La Asamblea Departamental aprobó todos los proyectos presentados por la Administración Departamental en el último periodo de sesiones ordinarias. Este fin de semana clausurada las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental de Arauca se encuentra en la recta final del último periodo de sesiones ordinarias. Varios proyectos han sido aprobados, entre ellos el presupuesto de la próxima vigencia. Sí, efectivamente ya en la recta final de lo que es el tercer periodo de sesiones ordinarias de esta Asamblea hemos aprobado en tercer debate los últimos proyectos que corresponden a la adición de unos recursos que había solicitado el gobierno departamental, también una modificación al presupuesto de la vigencia 2019, desde el entendido que unos recursos que se adicionan son recursos que vienen, por ejemplo, unos recursos del FOMPED, de unos excedentes de FOMPED, de unos rendimientos financieros y que requieren de ser adicionados para poder ser invertidos o apropiados en algunos de los proyectos que están en ejecución principalmente. Y lo mismo ha sucedido con los proyectos de contracrédito que se han solicitado unos traslados presupuestales, dado a que ya no se permite por tiempo iniciar procesos nuevos, iniciar toda la fase contractual porque no lo permitiría, entonces eso requiere que algunos proyectos que están en ejecución y que por alguna razón requieren de algunos recursos, pues se les adicionó para que se pueda cumplir a cabalidad. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, dijo que las adiciones que fueron presentadas por el gobierno departamental fueron aprobadas. Las adiciones ya se convirtieron en ordenanza a esos proyectos acá en la Asamblea Departamental, tienen que surtir el trámite de sanción y publicación por parte del gobierno departamental y ahí inicia todo el trámite que tienen que surtir en cada una de las unidades ejecutoras de la gobernación de Arauca para que posteriormente ahí sí ya pueda ser adicionado a cada uno de esos proyectos que ha planteado el gobierno departamental, pero yo sí quiero pues acá dejar claro es que estos procesos que se han hecho de traslado, de adiciones a proyectos que están en ejecución son bajo el cumplimiento y bajo la legalidad porque a rato se generan muchos comentarios que es que no se puede, no, acá estamos actuando bajo el componente legal y son permitidos las adiciones, los traslados, hacer todas estas figuras hasta el 31 de diciembre que corresponde este año la vigencia para la cual se están solicitando las modificaciones. Según Henao, el proyecto de alimentación escolar fueron aprobados como vigencia futuras excepcionales. Bueno, el proyecto del PAE que lo que solicitaba era unas vigencias futuras excepcionales, acá también vale la claridad para decir que si bien es cierto se ha manifestado por alguna normatividad que en el último año de gobierno de un alcalde o gobernador no se pueden comprometer vigencias futuras, también hay unos componentes legales que permiten con cierta excepcionalidad que se comprometan vigencias futuras excepcionales, especialmente para este tipo de proyectos como es garantizar la alimentación escolar desde el primer día a los niños y niñas en la vigencia 2020. El líder político indicó que este proyecto de alimentación escolar llegó a la Asamblea con un concepto de la Procuraduría General de la Nación. Este es un proyecto que llegó a la Asamblea con un concepto de la Procuraduría, con un concepto favorable de parte también del Ministerio de Educación Nacional, de hecho una circular que le enviaba a los alcaldes y los gobernadores para que precisamente se adelantara este trámite porque si se dejase para el año 2020, mientras se hace toda la fase contractual, quisiera decir que estamos llegando más o menos a mitad de año y los niños no pudieran disfrutar de esa alimentación escolar. Por lo tanto, la Asamblea con toda la responsabilidad después de hacer el estudio, tanto en plenaria como en comisión, pues decidió darle por supuesto el voto favorable a este proyecto que ya salió hace unos días de acá de la Asamblea Departamental y como le digo, pues está surtiendo todos los procesos en las unidades ejecutoras. Este fin de semana será clausurado el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental.